Hey, 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 hey Señorito ¿a dónde crees que vas, papacito? Meli, voy aquí con mis amigos Vamos a echar unas chingas nomás de volada No me tardo, no me tardo! Ahorita voy a volada Otra yeah, shit, shit! estás loco, no vas a salir a ninguna parte Aquí voy, ¿Neli? Es más, déjame ir con Rola, con el Rola, mi cúpula el Rol cabecita de chupón, Ricardo no va, se mete por favor y si hago es lo mismo, dejame tirar las piernas necesito hacer ejercicio algo, algo, ¿quieres hacer ejercicio? aquí tenemos la bicicleta mi amor ándale mi amor, se mete por favor marcando el paso por favor y dice 1, 2, 1, 2 mira, mira ya viste, mira, ven mira, mira, la basura la basura, ¿ya la viste la basura? los de la basura llegaron y dejaron el bote ahí tirado en medio de la calle, ahí lo dejaron déjame ir a coger el bote nomás, nomás aquí aquí voy hombre, no voy a ir con nadie, no hay nadie en la calle ya ahorita irá, mira, ¿sí ves? bueno, nada más una sola cosa, ya lo vi pero te voy a estar vigilando desde aquí si lo iraste, si lo iraste ya lo iré, ándale, dale Ricardo, aquí voy, aquí voy te voy a estar checando, sí, aquí voy sí, sí, nomás por la basura ay, 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 ¿a dónde vas? voy con mis amigos, es jueves de pócar amor ¿cómo que vas con tus amigos, hombre? si nada más son unos borrachos que te andan sosacando, Rolando dame quebrada, mi amor siempre voy con ellos los jueves dame quebrada, quebrada fue la mesa que dejaste el sábado pasado, que llegaste todo borracho y te dejaste caer ahí te compré otra, te compré otra la de plástico, ni sillas me trajiste bueno, voy, voy con jera no, 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 no vas con jera jera? y ya te dije, ya te dije jera aquí vive enfrente, ah pues me vale, no vas con jera, ya te dije ni toma jera, voy aquí enfrente, aquí voy a estar tercera vez, ya te dije ¿qué quedará ahí, Silvia? te dije ¿qué onda, Gerard? ¿qué onda, Rola? ¿cómo andamos? ¿te dejaron ir? nada, ya sabes cómo se pone aquella bueno, siéntate, compadre, vamos a cotorrear ¿sí? pues ya que no hay otra compadre, se me acaba de ocurrir una idea mira, qué idea mira, qué tal que si organizamos un equipo de softball y así nuestras señoras van a pensar que andamos siendo deporte y no, nos vamos a tomar qué buena idea tiene razón, tiene razón Rola y ya estando ahí, compadre nos tomamos unas dos, tres chelitas y con la carnita ya con la comida se nos va el olor a alcohol qué buena idea tuviste, compadre qué buena idea tuviste, compadre hay que ir por la raza para juntarnos ¿qué tal, cómo estamos? lo que tienen que hacer estos pobres amigos que son amigos de toda la vida para poder convivir inventar un juego de softball un equipo de softball una pregunta, ¿saben cuál usted es softball? no ah, pero quieren convivir si, 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 miren mensaje importante tienen que, antes de casarse antes de firmar un contrato con la esposa un día por semana su espacio del hombre y un día por semana también el espacio de la mujer para que no se vuelvan locos oiga, este ¿usted sabe jugar al soft? ¿sabe jugar? ¿puedo jugar? pues ahí está, no, pues lo metemos de esos de los que están atrás que cachan bolas los del refil, ¿no quieres jugar de refil? hay fil burro, hay fil bueno, por allá está imagínense, yo tengo tres días tres días que me dan tres espacios por semana no maestro, ¿y cómo le haces? no porque yo quiera, mi vieja me corre y me dice, ándale, bájame eh, pónganse buzos un día nada más mujeres, por favor un día, uno y otra también vámonos no no